En el año 1971 es creado el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México. Esto fue en Puebla. A pena decir que este instituto que queremos tanto, el Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica de Puebla, pues cada vez tiene menos recursos, porque para este había un fideicomiso, que más o menos lo tenía vivo, que hemos tenido de parte de este instituto muchísimas colaboraciones en la radio, hablando del espacio, hablando de la atmósfera, hablando de la ciencia, hablando de la materia, hablando de la energía atómica, hablando de tantas cosas. Y ahora este Instituto Nacional de Astrofísica pues está ahí al garete.